¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Quiero despertar de un sueco y llegar a tu cielo buscando un amor Quiero despertar de un sueco y llegar a tu cielo buscando un amor Sobre tu cintura verde de luz y tu paisaje de otoños amarillentos Derramo esta gota de canto Campo Quijano, mi querido pueblo Correteando hacia el manzano se irá Y en un suspiro mi alma volverá En Ancaday no recuerdo de tantos que anhelo volver a encontrar En Ancaday no recuerdo de tantos que anhelo volver a encontrar Al tiempo de las marcadas será Que la nostalgia me haga regresar Y atardeciendo en el cerro Y atardeciendo en el cerro El alma del Mauri me acompañará Y atardeciendo en el cerro Quiero despertar de un sueco y llegar a tu cielo buscando un amor Amor Quiero despertar de un sueco y llegar a tu cielo buscando un amor Amor Muchas gracias Muchísimas gracias por sus aplausos, por la buena onda Para mi es un placer y una alegría inmensa Un orgullo enorme poder cantar en este escenario Que desde chico nos criamos Pero desde el otro lado, con mi papá conduciendo todos los bailes Así que la pérdida de Miguel la sentimos como una pérdida nuestra también Porque era como un segundo padre Apoyó desde el primer momento nuestro proyecto del disco De Runa y todas nuestras canciones Así que para Miguel, para todos ustedes Y para nuestro querido pueblo de Campo Quijano Vamos a despedirnos con esta zambita Muchísimas gracias por sus aplausos A su salud y a la salud de Miguel Llanar Que seguramente desde el cielo nos está escuchando Y se está tomando un vinito con estas canciones Vamos con El Bermejo y yo Espero que les gustes Muchas gracias Yo no sé por qué cuando me acuerdo de esos días Que me pasaba pescando en El Bermejo Me dan unas ganas de volver de nuevo Y me da pena encontrarme lejos Me dan unas ganas de volver de nuevo Y me da pena encontrarme lejos Quisiera volver de nuevo hasta la quena Ahora pichan a la embarcación Tomar unos vinos con tanta gente buena Y encarnar en mi anzuelo una canción De nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa Hoy gracias al cielo regresa Hoy gracias al cielo regresa ¡Ve! Oye! Oye! Déjame arrodillarme el río Bermejo Y que me moje la cara tu caricia Que feliz que soy sentado en la barranca Pendiente de la suerte de mi caña Cuando dejo pasar lentas las horas Y pienso en todo sin pensar en nada Cuando dejo pasar lentas las horas Y pienso en todo sin pensar en nada Saltan los peces y juegan en el agua Todo es un juicio en su imponente lecho Un dorado mora salió de casa Y un martín pescador está al acecho Un dorado mora salió de casa Y un martín pescador está al acecho De nuevo estoy aquí Pero esta vez sin prisa Doy gracias al cielo regresar Déjame arrodillarme y darte un beso Y que me moje la cara tu caricia Déjame arrodillarme y río hermejo Y que me moje la cara tu caricia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video